El Espíritu de la Paz El Espíritu de la Paz El Espíritu de la Paz ¿Qué? No me van a dejar pasar Me siento mucho por los pasos Yo voy a pasar igual ¡Vamos, vamos, Pinto, vamos, Pinto, va! ¿Eso nos amenaza lo que hiciste vos también con la mirada? No, eso es amenaza también, lo que vos le haces con la mirada es amenaza. ¿Amenazas? Bueno, todo el mundo. El chico no tiene que comer, como uno de los 65. Como la vida de la mañana, el hombre en la construcción siempre ha sido muy esclavizado. Así que hay que ir siempre con la mirada. ¡Vamos, Pinto! ¡Vamos, Pinto! ¡Vamos, Pinto! ¡Vamos! ¡Vamos, Pinto! ¡Vamos, Pinto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!